Oye, Betty, yo te he visto como en el programa, como preocupada. ¿Es por qué este domingo vas a bailar con todos estos chicos? No, Alex, es por el embargo de cómoda. Y por otro lado, Nicolás vive y respira por el amor de Patricia. Pero mira la sorpresa que se lleva. Mamazota, ¿adivinas yo? ¿Yo no adopto el niño? ¿Yo no adopto el niño gorda? ¿Y esas escaderitas? ¡Uy! Betty la Fea, esta noche a las 8 por Telemundo. Ay, tengo un yello, un cansancio y un soponcio. Eso es ahora, Betty, en dos minutitos. Quédate ahí que está buenísima. Bueno, yo tengo aquí a Magdalena. Magdalena, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo nos visitas? Manatí. ¿De dónde? Manatí. De Manatí. Magdalena, yo tengo hasta 400 dólares en el tiro ganador. Mire, si usted dice que la va a tirar de aquí y la enceta son 100 pesos. Si la tira del número 2, pues son 200 pesos. Del 3, 300 y lo mismo del 4, 400. ¿De dónde usted cree? Magdalena, ¿usted alguna vez ha jugado a baloncesto? Sí. ¿Sí? Ha jugado a baloncesto. ¿De dónde quiere lanzarla por el dinero que usted quiera? El 1. Por el 1, por 100 pesos. Vamos arriba, Magdalena, venga para acá. Buena suerte. Magdalena, vaya al 1, concéntrese. Sin prisa, no hay prisa. ¡Espera, Magdalena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Ella ya estaba. Ella ya, ¿te es maestra de educación física? Estaba reo. Ya tiene 100 pesos, Magdalena, ya. Ya, te lo ganaste. Sigo por ahí, mi amor. Tengo otra participante. Venga para acá. Oye, aprende finito. Aprende cabezudo. Mira, Keisla, bienvenida a Puerto Rico, Gana. ¿De qué pueblo nos visitas? Yabucoa. De Yabucoa. Keisla, ¿de dónde tú la quieres tirar? Del 1 por 100 dólares, del 2 por 200, por 300, por 400, mi amor. El 1. Por el 1. ¿Usted ha jugado a baloncesto alguna vez en su vida? ¿En la escuela? ¿En la escuela? Sí. Ok. ¿Cuántos años usted tiene? 26. 26. ¿Está trabajando ahora mismo? Sí. ¿Sí? Ok. Keisla, pues venga conmigo. Vamos del 1, ¿verdad? Ok. Keisla, escúcheme bien. No hay prisa. Quiero que se lleve usted. Ya, mi amiga, que es maestra de educación física, se ganó los 100 pesos. Yo quiero que usted se lleve esos chavitos para allá, para Yabucoa. ¿Está bien? Ok. Keisla, concentración. Preparada. Mire bien. Cuando usted desee. Señoras y señores, 100 dólares en juego. 100. 100. ¡Oy! No pudo ser, Keisla. Gracias por haber participado. Mis amigos, nosotros nos vemos. Por ahí está lista, preparada. Betty, nos fuimos. Puerto Rico gana para el pueblo. Ahora que estamos en Navidad. No te vistas, Keisla. No pudo ser, saludo y vuelvo ya. No te vistas, Keisla. Un ratito nada más. Báilalo en eso, báilalo en eso. Ahí está en eso, dale en eso. ¡Epa! Están calientes. No saben cuánto llevan con la novia. No te vistas, Keisla. Ay, mami, por favor, yo vengo ya. Buenas noches, Puerto Rico. Que me volvía para randear. No te vistas, Keisla. Báilalo, Stephanie. No te vistas, Keisla. Que domingo es Stephanie contra Betty. No te vistas, Keisla. Vamos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos. ¡Fanie nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!